de la Federación Agraria en nuestra provincia para tener más precisiones, más detalles y obviamente saber qué es lo que se espera de aquí en más. Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido ahora a mediodía. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a la audiencia. Me gusta saludarlos. Bueno, efectivamente, la introducción que vos hacías tiene que ver con una reunión mantenida el otro viernes con el ministro de Balay, que está a cargo del Ministerio de Producción y su equipo, porque estaba todo el grupo, diríamos, del Ministerio, más todas las entidades de la Mesa de Enlace, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Bolsa de Cereales. Como bien decías, el diagnóstico es compartido. Todos teníamos una expectativa de que este fin de semana pudiera haber algunas lluvias, algunas precipitaciones. Lamentablemente, si ha habido algunos pequeños lugares donde ha llovido, no ha sido una lluvia generalizada, con lo cual la situación sigue tan grave o más grave aún porque los días pasan y la realidad es que lo que estaba, diríamos, todo lo que estaba comprometido está realmente ya muchísimo más afectado. La semana pasada intercambiamos algunos borradores respecto a lo que podría ser el decreto de emergencia. La Mesa de Enlace le hizo una contrapropuesta, diríamos, al Ministerio y, bueno, eso se concluyó. Así que, seguramente, hoy hay una reunión en estos momentos en Rosario de toda la región centro, que es la más afectada junto con la Provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias también, con el secretario Bailo. Y de ahí, seguramente, ya habrá definición a las próximas horas en Entre Ríos en el reconocimiento de esta situación de emergencia y o desastre agropecuario para todo el territorio de la provincia. Nosotros estuvimos dialogando con el ministro luego de esa última reunión que mantuvieron con integrantes de la Mesa de Enlace y allí le preguntábamos y le consultábamos si ya tienen certeza o por lo menos un número aproximado de las pérdidas en la producción, específicamente hablando de la provincia de Entre Ríos. Usted nos dice que en estos momentos hay una reunión que se está concretando para ver específicamente esa situación. ¿Hay números, Bel, respecto de las pérdidas que esto implica para nuestra provincia en cuanto a la producción? No, todavía no tenemos número e incluso estas cuestiones son muy dinámicas. Sí, lo que nosotros sabemos es que el maíz de primera, que es un cultivo importante en la provincia, casi 500.000 hectáreas, te diría que está en más de un 80% extremadamente comprometido. Y los otros cultivos de gruesa, como fundamentalmente la soja, todavía hay ahí una ventana respecto de si se puede sembrar o resembrar, seguramente todo el mes, todo lo que falte de diciembre, algunos días de enero, si llueve, el productor se va a arriesgar y va a sembrar y después habrá que esperar qué pasa. Lo otro que sí está muy, muy, muy comprometido es todo el tema de la ganadería y en especial los tambos que requieren, diríamos, de una cuestión de forraje permanente, ya sea, diríamos, por la parte, diríamos, de lo que son praderas, que el productor hace para poner a disposición del animal un forraje de calidad, cosa que hoy no existe, como también las reservas que también se las han consumido, incluso las que tienen que prepararse para el año próximo. Por lo cual hoy la lechería, la ganadería más intensiva, el productor que ha hecho maíz y algunas otras actividades son las más afectadas y habrá que ir viendo con el correr de los días qué impacto tiene en la economía en general y en la del productor en particular, donde, bueno, para que tengan una idea, la inversión en una hectárea de maíz va de entre 350 a 500 dólares y hay casi 500.000 hectáreas de producción. Ahí podemos sacar los números realmente de lo que va a impactar ese cultivo que nos va a estar, que es uno de los cultivos más caros que tiene hoy que afrontar el productor. La próxima reunión será en algunos días. El miércoles se espera que haya un nuevo debate, una apuesta en común también de cuál es la situación y allí ya se analizaría la posibilidad entonces de la declaración de emergencia. ¿Qué implica para ustedes esta declaración de emergencia y cuál es la petición concreta que hacen desde la Mesa de Arlace? Digo, ¿habrá reclamo por seguros? ¿Qué tipo de reclamos o qué medidas urgentes ustedes están reclamando? Claro, bueno, hoy no tenemos que, diríamos, adecuar a lo que es la ley de emergencia. Nosotros tenemos una ley de emergencia que está centrada a nivel nacional, porque la provincia lo único que hace es adherir, pero bueno, la provincia dispone, diríamos, de lo que son las prórrogas del impuesto inmobiliario, o bien nosotros en este debate que hemos tenido en este intercambio hemos pedido algunas eximisiones del pago del inmobiliario, cosa que está en análisis de parte de la provincia. Bien. A nivel nacional juega la FIT, para eso se debe homologar la emergencia y ahí estamos también pensando nosotros en un listado de temas donde el impacto de la FIT es mayor, para ver cómo aliviamos la carga del productor que entra en esta situación. Y lo otro que nosotros también planteamos, y eso requiere de actos, diríamos, administrativos, después de la declaración de la emergencia, son convenios y demás, es que haya una línea de financiamiento con un plazo no mínimo de tres años ni un año de gracia, inicialmente nosotros lo planteamos con el Banco Nación para poder tener a través del Banco Nación, diríamos, algún tipo de asistencia financiera para recomponerle ese capital perdido al productor, pueda pagar sus cuentas y pueda a su vez volver a sembrar, o en el caso de los ganaderos puedan también. Hay que pensar en recomponer todo lo que es la siembra de forrajeras para el año próximo, eso es también muy caro, y el productor va a necesitar recursos frescos para poder asumir, más allá de todas las pérdidas que va a tener, que seguramente muchos productores no la van a poder compensar, ni con el alivio de los impuestos, ni con algún crédito que pueda ser más razonable por las tasas o por los plazos. Así que bueno, yo creo que hay mucho trabajo para hacer en este periodo de tiempo, desde acá, desde la declaración de emergencia, es como que se arranca. Aparte, nosotros siempre aclaramos, la emergencia no es general, la emergencia requiere que cada productor haga una declaración jurada, ahí el productor pone sus pérdidas, pone los cultivos o la actividad que va a declarar en emergencia, eso viene al Ministerio de la Producción, hay una evaluación que se hace, hay una posibilidad que sea inspeccionado, o sea, no es un acto automático ni tan simple, o sea, si bien los productores conocen, no todos incluso lo hacen, porque a muchos les parece una pérdida de tiempo, muchas veces no compensan la gestión administrativa con lo que se puede lograr como resultado, pero el que lo hace requiere de todo un trabajo que lleva su tiempo y su gestión, donde las entidades somos parte, dando nuestra certificación respecto a los productores que se incorporan a la emergencia, y también después colaboramos en todo lo que es el trabajo, cuando hay que plantearse el tema del financiamiento fundamentalmente, como también en este tema de las prórrogas o eximisiones que pueda haber de los dispuestos. Alfredo, le agradecemos un montón este análisis de situación, y obviamente quedaremos expectantes para ver qué es lo que se define el próximo miércoles. Muchísimas gracias, y si no nos volvemos a comunicar... Muchas gracias a la disposición, y estaremos atentos también a lo que vaya surgiendo de todo esto, porque el productor está muy comprometido y muy preocupado, y le agradecemos la difusión. Muchísimas gracias, felicidades, hasta luego. Gracias.